La carita picarona Con el diablito morado Que está sonriente Así Es la carita amarillita Que tiene la boquita del lado Y unos ojitos como así Los cachitos morados Y el que tiene una cara como así No sé, hay una carita que es como Como picaran El huequito Como una cosita así Una manita así Tiene una cara y como Y cara de ceja Una cara interesante Ah, sí Como que levanta la ceja Sí, exacto Que levanta la ceja Y es como de Aliento Sí Corazoncitos y caritas Y como Boquitas de besos Cosas así Pues para la carita Con la carita Y en directa Y en directa Y en directa Pues también así Como un besito Como no sé Como así No sé Y no me acuerdo Agregó a dos muñequitas Que te besan y salen por acá Tiene que ser un emotico Yo creo que la carita picarona Y el del diablito El del diablito El diablito florado Mira con intención Una cierta intención Y los cachillos significados Tal vez son símbolos Para que comunique Que hay un en directa Los deditos Que es como así Y uno así Yo no le digo con ningún emoticón Se lo digo ¡Suscríbete al canal!